Nuestras noticias puntamente. Bueno, estamos aquí en este hermosísimo lugar que se llama Vallarta, en una isla maravillosa que se llama Casa Blanca. Haciendo grabación de esta novela, La mujer de Bernabal, la escogimos por su belleza, porque es un paraíso, porque mis protagonistas son de estas tierras, porque nos tratan bien y porque nos somos muy felices de estar aquí. Y espero que vean la mujer de Bernabal, está precioso la historia. ¿A partir de cuándo? A partir del 12 de noviembre a las 6 de la tarde en el Canal de las Estrellas. No se la pueden perder, de verdad no se la pueden perder.